Hola, qué tal, muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este nuevo espacio del proyecto Archivora Los Hornos. Me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Gastón Cárcamo, yo soy trabajador social, egresado de esta casa de estudios y también magíster en ciencias humanas por la misma universidad. Comentarles a grandes rasgos a quienes nos ven el día de hoy, también a quienes nos escuchan por el ciento siete punto cinco FM, hola vos, que este proyecto nace desde un interés individual, ciudadano, donde se busca de una forma u otra generar en un horno una nueva propuesta metodológica de rescate patrimonial inmaterial, que es la puesta en marcha de un archivo oral, donde podamos triangular las materias de memoria, historia reciente y derechos humanos. En ese sentido, a correr el tiempo, hemos ido sumando cierta fuerza colectiva, hemos ido activando distintas redes de apoyo a nivel local, nacional e internacional, y hoy en día contamos con los patrocinios y agradecimientos de paso de los departamentos de Ciencias Sociales y Educación, quienes han creído en esta propuesta y quienes nos han apoyado desde un primer momento. Lo que nos convoca hoy día es el programa Pasado, Presente y Futuro, que en su esencia lo que busca es generar un diálogo abierto, público, pluralista, con diversos actores, tanto de un plano local, como también en eventualidades con invitados de carácter nacional e internacional. Este programa en rigor comenzó el año pasado, pero por medio de la plataforma Zoom, con dos grandes entrevistados, Rafael Sagredo, actor del Premio Nacional de Historia, y el profesor Juan Manuel Saldívar, académico de esta universidad y referente a nivel regional sobre materias de migración, tanto en el plano conceptual y teórico. Dichas entrevistas pueden ser revisitadas en el canal de YouTube de la Universidad de Los Lagos. Y hoy, gracias a Comunicaciones de Unlagos, tenemos el gran privilegio de tener este espacio, ya, porque lo que nosotros también queremos incentivar es justamente la triangulación de actores, en el gran sentido de la palabra, en el que puedan interactuar la academia, los servicios públicos y la sociedad civil en general. Por ende, el que estemos hoy en día acá en este espacio físico de la universidad, para nosotros es un tremendo privilegio y honor, y queremos sacarle el mejor de los provechos posibles, ya. De esta forma, retomamos pasado, presente y futuro con entrevistas in situ, por así decirlo, con actores locales, donde vamos a trabajar y vamos a tratar distintas temáticas a lo largo de esta temporada 1, ya, que gracias, reitero, a la gente de comunicaciones de la Universidad de Los Lagos, es posible llevar a cabo. Dicho esto, me queda más que agradecer y presentar a nuestra invitada de, en rigor, este tercer capítulo de este programa pasado, presente y futuro, el primero, en vivo, indirecto, por decirlo de alguna forma, en persona, ya, presencialmente, que es nuestra siguiente invitada. Nosotros tenemos el honor de, hoy en día, estar junto a Ana María Díaz, quien es trabajadora social y magíster en salud pública por la Universidad de Chile, es trabajadora social por la emblemática Universidad Arsis, ya, y hoy en día, ella es la coordinadora del programa de reparación y atención integral en salud, Price Osorno. Desde ya, muy bienvenida, Ana María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, nuestra propuesta, desde ahí también entendemos y doblemente agradecemos el que te haya dado al espacio de venir, puesto que entendemos que el servicio público es muchas veces complejo el salirse de la agenda, que hay tiempo que cumplir, hay metas también que cumplir, productos involucrados, lo cual muchas veces dificulta el salirse de la agenda diaria. Pero, sin más, todo lo que agradecerle que haya aceptado esta invitación, Ana María, y muy bienvenida a este espacio. Hoy, muchas gracias por la invitación, la verdad que también es un honor estar acá, agradecer a la Universidad, ¿verdad?, y el compromiso que también tiene la Universidad con el tema de los derechos humanos. Así que, muy agradecida, te agradezco yo y también el equipo y claramente todos nuestros usuarios y usuarias que son parte del programa. Súper, muchas gracias Ana María. Y de partida, la pregunta inicial, bueno, más que una entrevista, serie, comprometida, es como generar un diálogo más bien distendido, ya donde podamos conocernos, ver y conocer otras facetas y otras caras de lo cotidiano. Y esa también es nuestra propuesta. Y por ende, pasado, presente y futuro. Osorno tiene una muy rica historia y lo que busca justamente el proyecto Archivural Osorno es, de una forma u otra, rescatar la historia oral. Desde los actores, desde la primera fuente, ¿ya? Desde ahí, quiero partir un poco la conversación Ana María. Uno muchas veces escucha en el diario vivir el Price, el Price, el Price. ¿Me podrías decir a grandes rasgos cómo nace y en rigor qué es el Price? Sí, mira, el Price, primero, es el programa de reparación y atención integral en salud. Y esta nace a propósito, la década de los 90, a propósito de los hallazgos en Pizagua. Y la verdad que, y aparece una temática que tiene que ver con el trauma social, ¿verdad? Y el Estado, en esta materia, intenta responder a esta demanda sanitaria que finalmente antes la estaban resolviendo entidades privadas, las ONG, no sé, Sintra, Islas y otras más, la vicaría, CODEPU, ¿verdad? Y lo que intenta es generar una respuesta a esta demanda sanitaria que aparece, ¿verdad? Y que es explosiva, ¿verdad? Porque de ahí comienzan, ¿verdad? Recordemos que la década del 90 aparece la ley del retorno, la VALES, RETI, exoneración. Y por lo tanto, intenta responder a esta demanda sanitaria en materia de salud, en materia de salud integral, entendiendo que las afectaciones que pasaron nuestros usuarios y usuarias durante el periodo de la dictadura cívico-militar han tenido, y se manifiesta hasta hoy, ¿verdad? Un impacto en el cuerpo físico, psíquico y también social de nuestro usuario. Y bueno, y frente a esto, el Estado intenta dar esta respuesta, aparece el programa PRICE. Nosotros somos dependientes del Ministerio de Salud y se instalan los PRICE en los servicios de salud. En Osorno fue uno de los primeros PRICE que se instala también a nivel nacional, ¿verdad? Y a propósito, un poco de las demandas de nuestro usuario. Y también aquí aparecen dos médicos, ¿verdad? En los relatos que la doctora está ahí y el doctor Flores, ¿verdad? Que aparecen también un poco como apañando, ¿verdad? Este proceso, ¿verdad? De reunirse en este nuevo periodo, ¿no? Estamos hablando inicios de los años 90. Y así surge el programa PRICE. En nuestra provincia, la verdad que ha tenido distinto, ya tiene una trayectoria larga. Hoy en día en la provincia, los usuarios son alrededor de 15.000 que están, que han hecho este trámite administrativo de inscribirse en el programa, ¿no? Pues desde antes se reconoce su calidad bajo las diferentes leyes que están y que son parte del programa. Son 15.000 usuarios aproximadamente. Entonces, claro, desde ahí podemos entender que PRICE es parte de la política de memoria del Estado de Chile. Así como de memoria, la verdad que el programa intenta, es un programa de reparación, ¿no? Lo que hace, intenta responder, ¿verdad? De manera reparatoria a esta demanda que tiene que ver con un tema particular que es el trauma social. Sí, el trauma social por violencia política por parte del Estado. Entonces, claramente que esto en un inicio, ¿no? Y hoy en día vemos otros elementos que están involucrados también en estos procesos de reparación, ¿verdad? Que tiene que ver con la memoria, ¿verdad? Como garantía de no repetición, que es fundamental también. Pero en ese instante intenta, así como hoy, intenta dar esta respuesta sanitaria, ¿verdad? A una demanda en salud mental que es muy particular y se generan estos equipos especializados, ¿verdad? que están constituidos por asistentes sociales, psicólogas, psiquiatras, médicos, que se han ido incorporando otros profesionales también a los equipos. Hoy en día muchos contamos con quinesiólogos, ¿verdad? O quinesiólogas y un poco por, pues, la evidencia y los estudios, ¿verdad? también que se han generado en este tiempo. También hablan del dolor cronificado y de la importancia también de ir incorporando otros campos, otros conocimientos a estos programas para poder responder de manera integral, ¿verdad? Así como lo manda la norma técnica de la cual rige el programa esta atención integral o esta demanda de atención integral de nuestros usuarios y usuarias. ¿Cierto? Ya lo decías con anterioridad, a nivel provincial tienen una cobertura promedio de 15.000 personas, ¿cierto? Y desde aquí voy a crecer una consulta súper importante y que está como en boga, por así decirlo, que es como el daño transgeneracional, ¿cierto? ¿Quiénes son y quiénes pueden ser parte del Price, finalmente? Sí, mira, acá es importante señalar que el programa incorpora en sus dimensiones la intervención sanitaria, la transgeneracionalidad y la transversalidad. Y eso es importante mencionarlo, pues, no solamente porque se entiende que el daño que recibieron los titulares o las personas que fueron directamente violentadas por parte del Estado, tiene un efecto expansivo, ¿sí? Y cuando hablamos de ese efecto expansivo, hablamos de la transgeneracionalidad. Y generalmente se habla que ingresan al programa, ¿verdad? Hasta las terceras generaciones, hasta los nietos. Pero siempre eso tiene que ver, ¿verdad? con la conformación de cómo estaba conformado el grupo familiar al momento de la situación o de los hechos que vivenciaron, ¿no? Lamentablemente. Y desde ahí, ¿verdad? Se hace como a propósito a la luz de lo que establece la norma técnica, por supuesto. Se establece, ¿verdad? Quiénes pueden ingresar, si ingresan efectivamente las terceras generaciones, quiénes y quiénes son, se identifican. Pero es un trabajo que se hace como en el caso a caso. Por eso que es importante que nuestro usuario se acerquen al programa a consultar, si efectivamente en este caso coincide, ¿verdad?, que las terceras generaciones ingresan o no al programa. De todas maneras, algo súper importante que a propósito igual de los 50 años y que entendiendo la evidencia que hoy existe en el tema del daño, ¿verdad?, estamos en un proceso de reformulación y de replantearnos también la norma técnica. Si bien la norma técnica es el instrumento, ¿verdad?, ¿verdad?, sanitario que nos orienta. Esta ya es importante actualizarla. Pues también los acontecimientos ya han pasado mucho tiempo. Hay evidencia que en realidad muestra que la operatoria funciona de otra forma o la práctica demanda otro tipo de atenciones en estos dispositivos. Sí, perfecto, entiendo. Desde la coordinación, Ana María, ya hay algo más cotidiano, un poco en este transitar del pasado, presente y futuro. A grandes rasgos, ¿me podrías decir cómo ha sido la relación del usuario Price con el programa? Bueno, yo creo que es una relación que no está exenta de tensiones, siempre aparecen y también de afecto. La verdad que yo creo que si bien el programa intenta responder, también el programa tiene ciertas limitaciones, pues somos parte de una red asistencial. Muchas veces también existen procesos que demoran a algunas demandas y genera tensiones también en nuestro usuario. Y yo creo que es una relación que es como, no sé, es como tu relación con tu madre o tu padre, ¿no? Que no está exenta de tensiones, pero el cual no quiere decir que no hay un compromiso, ¿verdad? No solamente de la coordinación, sino que también del equipo hacia ellos y hacia ellas. Pero es una relación que va y viene, ¿no? Y se mueve en esa esfera. Perfecto, ¿cierto? Un poco para ir redondeando la conversación hasta el momento con Ana María, hemos hecho un transitar raudo, por así decirlo, desde un pasado, pensando cómo se gesta lo que es el Price, hasta traerlo a colación al día de hoy, ¿ya? En cuanto a las dinámicas de convivencia, de relación, y de esta forma, ¿cierto? Llegamos a un primer corte de la entrevista, ¿ya? Para luego un poco retomar, ya de lleno lo que es presente, pero por sobre todo futuro. Hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Retornamos entonces a este nuevo episodio de Pasado, Presente y Futuro del proyecto Archivo de Argosorno y estamos justamente con Ana María Díaz, coordinadora del Price. Ya previamente hablamos, un poco contextualizamos sobre qué es lo que es el Price. Y no podemos dejar de hacer una pregunta desde un interés nuevamente ciudadano y que uno puede leer, no sé, en revistas científicas o en artículos de prensa o la misma población, inclusive, usuaria de Price. ¿Por qué? Porque al ser un programa gubernamental y en hacer una política de Estado no está ajeno a críticas ni cuestionamientos. ¿Qué piensas tú al respecto, Ana María? Mira, yo creo primero, en realidad, así como, ¿qué es necesario no mirar el vaso vacío cuando hablamos de cuestionamientos o críticas al programa? Primero, señalar que Price es a nivel nacional, perdón, a nivel latinoamericano e incluso internacional, es como el único programa que aparece como respuesta del Estado frente a una situación grave de violaciones a los derechos humanos que genera el propio Estado. Por lo tanto, partiendo desde esa base, ¿verdad?, de este intento de responder y de hacerse cargo de las situaciones acontecidas, ¿verdad?, del impacto que tuvo para muchos, muchos chilenos y chilenas rescatar, ¿verdad?, rescatar el programa. Sin embargo, también existen tensiones justamente al instalarse dentro del sistema de salud, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, que no están ajenas al mismo funcionamiento de este sistema, ¿no? Y en este sentido, lo que quiero señalar que todavía estamos, primero, desde esto más pequeño, ¿verdad?, estamos como, estamos respondiendo, no estamos respondiendo en los tiempos más adecuados, ¿verdad?, a demandas particulares de nuestro usuario en materia de salud, de salud. Estoy hablando de un nivel terciario, ¿sí?, que tiene que ver con especialistas, ¿verdad?, intervenciones quirúrgicas y que además esta situación hoy que evaluamos se arrastra a propósito también de todo este paréntesis que se genera, ¿verdad?, a propósito de la pandemia, ¿sí?, que genera también cierto congelamiento, no total, por supuesto, porque el sistema siempre ha seguido funcionando, pero sí en seguir avanzando en materia de dar respuesta a estas demandas súper específicas de nuestro usuario en intervención terciaria, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que todavía Chile, no solamente en materia de salud a propósito del PRI, sino que también en memoria, ¿verdad?, en reparación más desde otros campos, porque es importante señalar que también viene del mundo social, ¿verdad? Chile aún no cumple con todas las orientaciones, ¿verdad?, que han hecho las entidades internacionales en materia de reparación. Yo creo que ahí también hay una deuda pendiente que si bien se avanza, pero no se avanza como a propósito de estos lineamientos generales, ¿verdad?, que se plantean desde las convenciones y que además, bueno, estas temáticas de responder, ¿verdad?, a los tiempos de respuesta aún siento que son tardías, que estamos llegando tarde a las demandas de nuestro usuario. O sea, imagínate aún, todavía estamos pensando, bueno, el plan de búsqueda, por ejemplo, ¿no?, son 50 años, ¿no? Y por lo tanto, hay responsabilidades no solamente del ámbito de la salud, sino que también de otras instituciones, ¿verdad?, de otros campos de la salud, del sistema público que deben responder y hacerse cargo, ¿verdad?, de estas graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el periodo de la dictadura. Y con esto, señalar que sin duda, particularmente en el PRI, nos falta, pero que es importante señalar los avances, ¿verdad?, y los esfuerzos que se han hecho desde los equipos, desde los servicios de salud y desde la gestión central en intentar avanzar, ¿verdad?, en esta materia. Perfecto. Sí. Muy buena respuesta, Ana María. Y justamente haciendo un poco eco lo que decías, a los 50 años del golpe, o sea, nadie está ajeno a aquello, y mucho menos un programa como Price, que de una forma u otra emerge a raíz de dicho fenómeno social. En este marco, en este sentido, ¿Price tiene alguna agenda a nivel local pensada en este marco de los 50 años? Mira, hemos estado ya teniendo algunas reuniones. La verdad que desde Price existe una propuesta de generar algún material audiovisual que tiene que ver un poco con la memoria, ¿verdad? Sin embargo, hemos estado con representantes de algunas organizaciones vinculadas a temas de derecho humano, y la idea o el objetivo es poder también sumarnos, ¿verdad?, y aportar a lo que estas mismas organizaciones ya están planificando, ¿sí?, y poder generar una sinergia en esa materia. Y no fragmentarnos, porque comenzamos a fragmentarnos y todo se diluye cuando la verdad es que hay que sumar. Y en eso ya hemos tenido dos reuniones, que han sido igual bien interesantes, y donde además aparece nuevamente esta necesidad de salir también a la comunidad, ¿verdad?, una salida que también para el equipo estuvo un poco congelada durante esta pandemia, que ha sido difícil también retomar, porque muchas veces lo clínico nos agota, ¿no? O sea, como que todas las horas se van más bien al trabajo clínico, entendiendo la importancia que es el trabajo en la comunidad. Así que a partir de esto también, de estas reuniones con las organizaciones, nuevamente aparece esta oferta de decir, bueno, entonces queremos invitarlo a nuestra junta de vecinos, y creo que en esa línea vamos avanzando, ¿verdad?, disminuyendo las brechas que tenemos, y bueno, y en los 50 años estamos en esto, ¿no?, en generar esta sinergia y sumarnos también a lo que ya están realizando o ya están pensando y organizando algunas organizaciones sociales. Desde ahí entonces, Ana María, Price es un programa que está abierto a la comunidad, de cierta forma, ¿cierto?, no es un programa cerrado solamente para la población usuaria, sino que también, digamos, alguien externo, o mejor dicho, ¿cómo podría conocer más sobre Price? Por ejemplo, nosotros antes de la pandemia tuvimos algunas intervenciones en colegios, en cursos, ¿verdad?, donde hablábamos, hablábamos en general de derechos humanos y desde ahí llegábamos a, no necesariamente así como que lo que es el Price, pero sí hablábamos a temas así que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, el contexto chileno, ¿verdad?, y desde ahí bajábamos al programa. Entonces, creo que para eso, la verdad que las organizaciones o los dispositivos u otros se tienen que acercar, ¿verdad?, y hacernos una solicitud y poder coordinar y gestionar estas actividades en sus dependencias. Pero creo que el momento ya nuevamente ya de retomar esta línea que además está también en la norma técnica, la verdad que uno de los objetivos también de la norma tiene que ver con la promoción de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos se hace con la comunidad y se hace fuera del dispositivo. Perfecto. ¿Y ustedes dónde están ubicados actualmente como dependencia física de Price, acá en la zona? Estamos en Lorcócrán 1245, Así que cualquier consulta, nos pueden visitar. Perfecto. Estamos ahí en un horario de 8 a 1 y de 2 a 5, excepto los viernes que hasta las 4. Perfecto. Entonces, desde ahí, Price es un programa que está totalmente abierto, ¿cierto?, y de cierta forma sigue un poco la lógica de funcionamiento de esta propuesta del proyecto Archivarón de los Hornos, de esta articulación, de esta sinergia entre la academia, por una parte, ¿cierto?, volvemos a agradecer el apoyo de la Universidad de los Lagos, pero también los servicios públicos, claramente, los distintos estamentos, y claramente la sociedad civil, organizaciones sociales, ONG, ¿cierto?, entre otras. Y desde ahí, me gustaría, y aprovechando la instancia justamente de tu visita a Ana María, me gustaría un poco conocer tu apreciación como coordinadora de este dispositivo, como coordinadora del Price, sobre cuál sería, digamos, para Price la importancia que se desarrolla a nivel local un archivo oral, que logre triangular las materias de memoria, historia reciente y derecho humano. Mira, para nosotros, como Price, ¿verdad?, y yo creo que también para la comunidad osornina, es fundamental, la verdad que es un aporte, poder contar con un archivo oral, ¿verdad?, un archivo que esté acá en la comuna, ¿verdad?, que rescate la memoria de este espacio, pues no existe en Osorno, ¿verdad?, no existe un archivo oral, y lo que hay está en el Museo de la Memoria, ¿verdad?, que está lejana, no todo el mundo viaja a Santiago y va al Museo de la Memoria, y creo que es un aporte en temas de comprender que la memoria, primero, es garantía de no repetición, y la memoria también nos permite reflexionar respecto de nuestros propios procesos, y nos permite también reconocer, ¿verdad?, los hechos acontecidos en este Chile, ¿verdad?, y particularmente en este Osorno, ¿sí? Así que yo creo que es un aporte significativo para los osorninos y osorninas, ¿no? Bueno, genial, gracias por tus palabras, Ana María, y gracias nuevamente por haber venido, yo creo que en este espacio breve de conversación pudimos acercarnos un poco más a lo que es el Price, un poco a conocer cuáles son sus metodologías y enfoques de trabajo, cómo nace, se acerca derechamente lo que es el pasado, presente y futuro, ¿ya?, este pasado de cómo emerge esta política de Estado, cómo se va desarrollando, ¿no es cierto?, en los tiempos presentes, por así decirlo, y cuál es la proyección también de futuro. Desde ahí nosotros agradecemos mucho tu asistencia el día de hoy a esta invitación, entendiendo también la amplia agenda que debes tener como encargada y coronadora del programa Price, donde finalmente entendemos que salirse de un servicio público, saltarse la agenda o hacer cosas por el estilo, te lleva a desdibujar nuevamente aquella agenda, así que por lo cual te vuelvo a agradecer tu asistencia el día de hoy, yo os quedo más que feliz porque ya también venimos trabajando hace un buen tiempo en esta sinergia, en esta colaboración entre los distintos estamentos de la sociedad, donde también mi intención como gestor del proyecto Archivo de los Hornos es justamente acercar la academia a la ciudadanía de base, a los servicios públicos y viceversa, ¿ya? Así que yo creo que el día de hoy estamos cerrando este nuevo episodio de pasado, presente y futuro, de muy buena forma con nuestra invitada, quien aparte, ¿cierto?, nos deja invitado a que conozcamos un poco la dependencia del Price, a ser parte también de dicho programa, que no solamente responde y pertenece a quienes son los usuarios directos, sino que también en esta lógica de política también hay usuarios, entre comillas, indirectos, que vienen siendo la comunidad en general. Y de ahí por nosotros fue un verdadero honor que nos acompañe el día de hoy Ana María, le agradecemos mucho, obviamente que caen muchos temas por conversar, por trabajar, pero yo creo que es la invitación por una parte del proyecto Archivo de los Hornos, el seguir aglutinando fuerzas, ya, en los distintos estamentos de la sociedad local, ya, del territorio sornino, y nuevamente nos puedo abrir sin agradecer a, ¿cierto?, comunicaciones de Unirse a los Lagos, a quienes están tras pantalla, por así decirlo, a los chiquillos, a Javier, Iván, Yuri, entre otros, ¿ya? Y agradecer este nuevo espacio, y ya nos veremos en una próxima oportunidad de pasado, presente y futuro, y también, ¿cierto?, no olviden seguir escuchando el 107.5, que es la radio de la Universidad de los Lagos, que también, ¿cierto?, es un aporte al desarrollo local. Ana María, palabras de cierre. Bueno, agradecer la invitación, señalar que, invitar también a toda la comunidad que se sume a esta iniciativa que se están desarrollando en torno a los 50 años, recordar que no podemos tener un futuro, si no recordamos, no tenemos conciencia del pasado. Así que, nada, súper agradecida, y agradecer también a la universidad y a este equipo maravilloso. Así que, un abrazo. Bueno, muchas gracias, que tengan una excelente jornada, y nos seguimos viendo en el próximo capítulo de Pasado, Presente y Futuro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!